Dos caliente, dos caliente, dos caliente Uno, dos, tres, cuatro Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira pa'quilaya el cuerpo move Dale ya mira pa'quilaya tu baila suave Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira pa'quilaya el cuerpo move Dale ya mira pa'quilaya tu baila suave Ang sina yo quiere, mi pabaurito, tamo bagatel Todo cuerpo, ang sina bailando na entere mundo Bien baligat mira, bien redondo Tiene du tay, esta bien grande Más gim donde, otro, otro clase Ligue el de noche, anda, quita aquí Anda, quita ya, anda, quita ya Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira pa'quilaya el cuerpo move Dale ya mira pa'quilaya tu baila suave Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Manda ya mira pa'quilaya el cuerpo move Dale ya mira pa'quilaya tu baila suave